Luego de una semana de rumores y especulaciones, el club deportivo Guadalajara hizo oficial la contratación del delantero mexicano Alan Pulido. Por medio de un comunicado, el club rojiblanco dio a conocer que Pulido reforzará el ataque del chiverio justo un día antes del cierre del mercado de fichajes a nivel mundial. Sin dar detalles del costo de la negociación ni duración del contrato, se espera que en las próximas horas el atacante arribe a Guadalajara para ser presentado de manera oficial con la playera de las chivas.